Somos de Merlo, venimos a pasar acá al camping de UPCN, el camping de Arana. Y bueno, se me rompió el auto pero vengo al micro. Muy bien. La familia. Nos llamaron, decían, un grupo de varias personas, chicos, tenés la conservadora ahí. Sí, sí, sí. Por el gremio tenemos la casita todo, pero bueno, siempre la conservadora, el mate, todo eso tenemos que llevarlo a mano, pero no, no, no nos impidió no tener el auto. Vinimos igual. ¿Con quiénes viniste? Y vine con mi señora, mis hijos y mi nuera. Y bueno, acá estamos. ¿A pasar el día o se quedan? No, no, hasta el domingo. ¿Todo el fin de semana? Todo el fin de semana. ¿Aprovechar el calor, sol, pileta? Sí, ya varias veces vinimos. Y la plata la verdad que nos gusta, nos gusta por la tranquilidad y todo eso, pero bueno, buenísimo. ¿Para dónde vamos? Para Necochea. ¿Averiguar por pasajes? Sí, exactamente, estamos averiguando los precios y, bueno, los horarios. ¿Cuándo se irían? El martes. ¿Durante? Martes 19. ¿Y durante cuánto tiempo se quedaría? Una semana. ¿Para tomarse un poquito de descanso, sol, playa? Para descansar, ya descansar todo lo del año. Ya trabajamos, estuvimos trabajando, todo, estudiando. ¿Ustedes dos solas o se van a un grupo de amigas? Sí, un grupo de amigas, vamos con la familia, con mi hija, así que vamos a estar ahí. ¿Valija, sombrilla? Sombrilla y el bolsito de mano, te digo que no sé si me mudo o qué. ¿Por cuánto tiempo se van? 15 días. Bueno, ¿se llevan como para un mes, les digo? Siempre nos pasa lo mismo, yo digo, el año que viene voy a llevar menos, pero no. ¿Son de aquí de La Plata? Sí. Sí, no, yo soy de Loma. ¿Es que son amigas de hace muchos años? Aquella es mi hermana y esta es mi amiga. Sí, hace como 20 años. Y más de 20 años, como 30. Nosotras dos, quiero decir, ustedes sí, desde siempre. ¿Siempre hacen esto? ¿Siempre se toman unos días? Siempre, hasta desde que somos jubiladas, viste, podemos hacerlo. ¿Cómo viene el recambio de temporada? Bien, bastante tranquilo, viajan mucha gente. Ahora este cambio de quincena, los primeros días estaba medio flojo, ahora en la quincena tengo todo completo, los colectivos que van a la costa. ¿Es cierto que hubo mucho movimiento, mucha demanda para las fiestas y luego se había planchado un poco? Sí, sí, así es. Ahora recién hay movimiento de vuelta, a partir de hoy. Ya tengo todo completo, los colectivos. ¿El Plata directo o en el medio algo más? El Plata, sí, por allá, para la costa, están todos completos ya. Gracias. 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 Gracias.